Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Temprano es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir A vivir la paz Siempre en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor renacerá Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad Sueña, sueña Que no existen fronteras Sin barreras Sin barreras No miras atrás Sin barreras Sin barreras Es muy posible Si tú Estás Decidido Decidido Oh Sueña 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 Y el amor renacerá, sueña, sueña, tú. Muchísimas gracias.